Estaría bien Me armo uno basadito en esto Lo vamos a hacer Así que muchachos Llegó la horra Duelo Bien, yo creo que vamos por Fuerza incondicional, resurgimiento Veo aquí, ojo El dragón blanco de ojos azules fusionado No, ya está 10 sobres de una Súper rara garantizada en 10 sobres A darle Oh, oh Ojo, ojo, ojo Tenemos una multicolor Rainbow, tenemos rainbow, cuidado Hay doradas también, ¿no? A ver, primero las Ya Ah, se abren solitas Rainbow a la primera A primero las Tiene que ver ¿Esta qué es? Súper rara Oh, el agujero negro Agujero oscuro, perdón Men, hace cuántos años que no veo esa carta Uh Y se viene Uh Dragón blanco Alternativo de ojos azules ¿Qué es esto? Siguiente sobre Let's go muchachos Mejor que los pulls de Lexbius Uy, uy, uy ¿Qué está pasando? Tengo mejor suerte aquí que lesbios Puede ser Ya, ya, ya Las N son normales Las R son raras Y en multicolor En multicolor ¿Qué? Destructor de basura Cuidado 2600 Cuando Uno más monstruos No sean cantantes Cuando esta carta se Me sirve para algo, supongo Aquí no hubo efectitos Aquí no hubo efectitos Ok, no pasa nada Tenía que pasar Me sirve Todas son nuevas Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve No reconozco ninguna de mi época Así que Va a estar cabrón Va a estar cabrón Va a estar cabrón ¿No te sirve? Sí, sí Pero voy a Oh, la fuerza del espejo Men Tantos años Oh, la fuerza del espejo ¿Quién conoce esta carta, chat? Yo creo que Lo conocen los de la antigua escuela, ¿no? Yo creo ¿Qué es esta shit? Majestad de azules ojos Manda al cementerio Uno azules de tu mano Deck Después selecciona un monstruo Por acá arriba Y se van a la shit Todos sus monstruos A ver Oh Micro codificador ¿Una estrella? ¿Qué es esto? Después leo No entiendo ¿Y esto qué es? Dragón sólido de ojos ¿Cuántos dragones De ojos azules han salido? Yo estoy en bolas Yo conozco el clásico La fusión El de la película La primera película Y poco más Después, no sé Estoy jugando Hearthstone No sé ustedes A ver Vamos Aquí no hay nada Ya Un raid Raid No sé qué son estas cartas azules ¿Por qué son azules? Siverso Enlace Efecto ¿Qué es Siverso? Enlace Tampoco sé qué es Raro, ¿no? Ah, el dragón blanco De caricatura Sí me acuerdo Me acuerdo Ese sí me acuerdo Me salió otro dragón Sólido De ojos azul Otra fuerza del espejo Mesir Recuerdo que fuerza del espejo Era limitada En cierto tiempo Porque era muy gordo Obviamente Yo la voy a usar Otro Ok Vamos Ah, qué más fuerte Que el es Oh 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 Llavecita ¿Qué son esas llavecitas? Oh Esta tiene Reflejo Oh Siverso ¿Qué coño es Siverso? Si controles monstruos Siverso puedes colocar O sea, es una especie, ¿no? Uy, cuidado Rainbow Véngase con papá Todo tiene más rey Que lesbios True Y Ultra rara No sé por qué Dan vueltita dos veces Esas Ah Porque salen con ese efectito De brillito ¿No? Horrendo 2.5% Es menor al Neo Vision Y me han salido más Es menor al Neo Vision Chat Y me ha salido más What the fuck El exbios me odia Confirmado Eh Comprar Oh A ver Oh Ojo 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 ¿Por qué ha salido animación? Ha salido animación No sé por qué Un dragón El dragón negro ¿No? Wyverno De ojos rojos Es él pues Y me salió con relieve Esa huevada Puedes desterrar una carta De tu cementerio Ojos rojos De tu cementerio Uy Hay una build De ojos rojos Alas Shit ¿Y este? ¿Quién coño eres? El poder Sale el nivel de poder Técnico En espera Pues el mejor Es este Oh my god Quiero ese dragón No Ya está Chat Quiero ese dragón Quiero ese dragón Ya está No sé No sé Oh ya está Ya está Tenemos Rainbow Vamos No ya está Ya está Quiero ese Ay no me jodas Esto es de la película Dragón brillante De ojos a sol Esto es de la película ¿Por qué no es ultra rara? Wow Ojo 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 Tenemos al dragón animado Creo ¿Qué coño? Alma sucesora Ya está Voy a hacer Voy a hacer cosplay De Kaiba Para jugar a esto Men ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dragón del abismo De ojos azules Qué bonito Se ve Yo no conozco Esta carta ¿De qué temporada es? Vamos Es hora El duelo ¿Y esta cartita? Dragón sólido De ojos azules Bueno ya la vi Ya la vi Oh Tengo la fusión Ya está Tengo la fusión De los tres dragones La clasiquita Soy feliz Se viene Ese dragón Sazo de la portada Aunque yo no lo veo Pero vamos a ver Ya ¿Qué coño es esto? Ira de azules What the fuck Destiro esta carta Tu cementerio Bokabar ¿Qué carajos es esto? Me salió un Me salió de Castlevania Es este, ¿no? X y Z Vaya Vaya Oh Uy, ¿qué es esto? No, en pelotas Dame el dragón de la portada 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 No Un momento ¿Por qué me salía pick-up? Podía Podía re-rolear Oh, damn Ajá, 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 ajá What the fuck ¿Qué es esto? Súper rara Neo dragón de ojos azules Definitivo ¿Y esto de qué De qué temporada es? Let's go Vamos Dame buenas cartas Dame buenas cartas ¿Qué es eso? Dragón plateado de ojos Ceruleos ¿Qué carajos? Me sirve O sea, eso es para jugar con el cementerio ya What the fuck ¿El mago oscuro? Esto es el mago oscuro Rivales predestinados Si controlas un dragón blanco o ojos azules O mago oscuro hasta el final del... Oh Otra vez Otra vez Otra vez ¿El de la película otra vez? ¿Me sirve? Oh No conozco ¿Qué carajos? Bestia de cristal Hay monstruos de cristal Oh, ok ¿Qué caraj... ¿Qué es esto? Tiene un texto aparte ¿Efecto de péndulo? Dame ese blanquito de banner que no lo tengo Por favor Please Please No Aunque me desbloqueé un mazo Pero no El que quería Es el que quería Es el que quería Dragón caos máximo De ojos azules Cuatro mil de ataque Men Cuatro mil de ataque Puedes invocar esta carta por ritual con forma de caos Debe ser invocado por ritual Tu adversario no puede ser A ver si sale No creo O sí No, no va a salir A no ser No, no va a salir ¿Qué coño es esto? Dragón divino Sí De polvo de estrellas Pero tienen máximo nivel Cuatro mil Cuatro mil ¿Qué es esto? Debe ser invocado por sincronía Modo especial Abierto actualmente Primera temporada Let's go No hay eventos todavía Todo está en blanco En la deck Voy a poner Cambiar deck Por el poder del dragón Elegir deck Deck seleccionado Es hora Duelo Uy Me tocó contra alguien Llamado E-N-C-C-C-C-C-C Y la moneda Los adversarios seleccionados Y empezar primero o segundo A ver A ver qué hace Mi nombre se ve No, lo voy a poner más arriba A ver, la cámara la pondré aquí Yo creo que aquí No interfiero Gran cosa ¿No? Dos mil años Más tarde Activo Mi carta Descarto Desde mi mano La que tiene Menor Y te vas A la chucha Pongo mi monstruo No, no, no De hecho No puedo activar esto No, no puedo Así que hago invocación Del dragón brillo Pongo mi otro monstruo En modo de ataque Y cagaste Directo Attack Cagaste Manil Cagaste Cuidado Se viene el seto Caiba GG La primera partida Algunos centímetros Más tarde Todo va en sinergia Para este dragón Así que ya lo tengo Tengo ese Este también tengo Dos copias Creo Una o dos copias No estoy seguro Creo que serán dos copias Así que Estaría bien Marfil select Estaría bien Me armo uno Basadito en esto ¿Hola? ¿Esto es normal? ¿2.5% de que me salga Rainbow? Soy muy feliz en este juego Ya está Ya está Oh my god Oh my god Captura de pantalla chat Let's go Vamos a ver Oh, oh, oh Ya tengo dos Creo que tengo dos de este Neo, dragón Solo es definitivo Oh Oh, y con Con relieve Creo No, no es con relieve Ah, sí O no Bueno, no sé ¿Existe la contra De las espadas De luz reveladora? Esto es de la luz Ocultadora No sabía de la existencia De esto Yo creo que me sale Para hacerme una Del cristal Igual Bien A ver, aquí Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos del monstruo principal Estoy rotísimo Venga Dame más Dame más Dame más 2.5% Men Y me ha salido Dame más Dame más Dame más Dame más Bien 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 Me sirve Me sirve ¿Pero qué carajos? ¿Qué es esto? ¿Esto es súper raro? Dragón Caos De ojos azules No, yo voy a jugar Dragones De ojos azules Que te cagas ¿Quién coño es ese? Con relieve Me sirve Pero No pasa nada Hay más Rainbows Nos sobra aquí Nos sobra Nos sobra Los rainbow Hola Iván Ya está La tengo La del banner Chat La del banner La del banner Ya tengo tres del banner Solo me falta esa mágica Ya está Y capaz ya la tengo Igual Dragón espiritual De ojos azules Me voy a agarrar ropa Tipo Se toca Ahí va Cuidado Ya está Ya está Ya está Brother Ya está Facilito ¿Otro rainbow? Por supuesto Que me salga la mágica Ya estoy A la miércoles ¿Qué es esto? ¿Qué carajos? Es del mundo de caricaturas Fija Demonio fusión efecto Cuando destruye un monstruo Carta mágica Equipo No, no es No, no sé ¿Qué es esto? Ya El último sobre Creo, ¿no? A que lo deje En una semana ¿Cómo se nota Que me conocen Chat? No me ha salido Ni uno de Exodia Ah, la mágica La mágica Que me faltaba Ya está Tengo todas Tengo todas Ya está Tengo todas ¿Qué es esto? Máquina de bingo Vamos Tengo todas De este dragón Puedo hacerme el mazo Yo creo A no ser que se necesiten Dos de estas Pero puedo sustituir Una mágica Tranquilamente ¿Qué coño es esto? ¿Carta negra? Eh, estoy Me falta familiarizarme Con ciertas Ciertas cartas Brother Mira lo que me ha Desbloqueado Boludo Mira Se mamó Se mamó Me salió De todo Y de marfil celeste Ya lo tengo todo A lo mucho Me faltaría Otra mágica De estas Pero ya está todo De este dragón Tengo dos Este creo que También tengo dos De los que justo Necesitaría dos Ya tengo dos Me sirve Ahora La huevada Armar el mazo Armar el mazo Vamos a tirar Uno por los loles Aquí Porque tengo 120 Y quiero gastar Aquí no sé ahorrar A ver ¿Qué me da? ¿Me suena? No, no me suena Esto es de otra Otra temporada No, es que estoy En pelotas Con las últimas Cosas de Yu-Gi-Oh Estoy en pelota Link Eso de link No sé manejar No sé manejar links Me dio Me dio dos Huevo Me dio dos ¿Qué es esto? Samuráis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!